¿Qué tal amigos de ExpoTaco? Queremos felicitarlos por 6 años de éxito continuo. A lo largo de estos 6 años hemos tenido el honor de formar parte de este gran evento y la verdad es que le hemos tomado mucho cariño al público de ExpoTaco. De hecho, la primera vez que empezamos a salir en tour con Kampai, fuimos a tocar la rola de What's Up People y fue el primer slam en todo el país en el que se armó con ExpoTaco por esta rola. Por todo esto, queremos agradecerles tanto a organizadores como al público por hacernos partícipe de este gran evento, tanto con el proyecto de Kampai como el proyecto de Jiken. Así es que pues por 6 años, salud. ¡Kampai! Les dejamos también saludos de nuestro amigo Rock desde su estudio de grabación. Hola amigos de ExpoTaco, quiero felicitarlos y agradecerles ya por estos 10 años que cumplen siendo una de las mejores convenciones de manga y anime en Villahermoso, Tabasco. A todo el equipo, a Sarita, Daniel, Liz y todo el staff, muchísimas gracias por compartir tantos momentos bonitos con todos ustedes. Ojalá y en un futuro se pueda volver a repetir. Y les mando un fuerte abrazo, una felicitación, ojalá y cumplan muchísimos años más cosechando más éxitos. Y por supuesto, nunca, nunca dejen de decir Kampai.